Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame. Yo les vengo a traer el programa de reconexión de campaña número 4, el cual funciona específicamente para Perú. Y son para aquellos emprendedores que su último pedido ha sido de campaña 1 hacia atrás. Entonces es momento para poder llamarlos, escribirles, para que puedan volver a Oriflame. Y tan solo por 50 puntos como mínimo pueden llevarse el perfume Volare Moment y unos lentes de sol completamente gratis con su compra. Y si hacen 100 puntos también participarían del programa de lealtad, programa de reclutamiento y del outlet que también tenemos vigente en este catálogo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Algo, simplemente vamos a dar los detalles. Recordad que si tú eres un emprendedor que siempre pasa pedido, entonces te recomiendo de que puedas tener siempre un código alterno. Por ejemplo, algún familiar tuyo directo, un hermano, un mamá, papá o hijos, obviamente mayor de edad. Que obviamente bajo tu responsabilidad puedas pasar pedidos a su nombre, al contado y de esa manera también puedas participar de estos programas de reconexión cuando Oriflame saca a veces. Y obviamente participar de estos fabulosos premios que nos da. Acá ya tengo el perfume. Este es un perfume que se estrena en campaña 4 del año pasado. No sé si se acuerdan. Ya tiene un año, está cumpliendo un año este perfume. Bueno, acá en Perú. Creo que porque yo recuerdo que en otros países ya lo habían tenido más antes. Es un perfume bastante floral. Y acá tengo en la página de Fragantica, que es una... Les recomiendo mucho esa página. Tiene un montón de miles de miles de perfumes a nivel del mundo. Y te especifican bastante la nota de salida. Por ejemplo, Volarece se estrena en 2020. Tal cual como les comenté. Y el creador es Fabrice Pellegrin. Él es un nariz, imagínense. Fabrice Pellegrin es el creador de Jordani Gold de Senza y otros perfumes más de Oriflame. Vamos a buscarlo acá de Fabrice Pellegrin. Aparte de que él fue el que patenta la tecnología de la extracción de lo más puro de un aceite. Para poder utilizarlo en nuestro... Para poder utilizarlo en la perfumería. Que dice Oriflame. Ay, miren. Él creó Espionage. Este era un perfume riquísimo para hombre. Excite Force. Flambo Jean Privé. También exquisito. Jordani Esenza. Jordani Esenza Blossom. Happy Dissier Man. Infinity Rush, que ya no está. Lucía Starlight. Miren, esta era otra Lucía antigua. Fue una edición limitada. Miren, del 2011. Sí, pues bastante antigüita. Midsummer Woman. More by Demi. More by Demi. Increíble. Este era del 2012. No, perdónenme. Lucía Starlight era del 2014. Midsummer 2000. More by Demi fue del 2012. Este fue con la actriz Demi Moore. Un perfume exquisito. Muy, muy dulce. Recuerdo. Paradise. Power Mask. Volare. El Volare actual que tenemos. El Volare Moment. Voyager Woman. Y ya no hay más. Estos son los que creó para Oriflame. Imagínense. Tiene una gran trayectoria. Y bueno, él tiene bastante trayectoria en esto de ser perfumista para que llegara al tener el título nariz. Y bueno, vamos a ver la nota de salida de este perfume que gusta bastante. De hecho, cuando solo teníamos el Volare... Bueno, teníamos también el Volare Gold. No sé cuántos se acuerdan del Volare Dorado. Ya no lo encontramos. Pero ahorita tenemos el Volare, el Volare Forever y el Volare Moments. Y a los que más me compran son el Volare y el Volare Moments. El Volare Forever, a veces hay muchas chicas que no les gusta ese toque medio atalcado que tiene el Volare Forever. Pero este es un perfume bastante floral, pero tiene toques un poco dulcecitos y un toque de maderita. Es un perfume bastante exquisito. El diseño también, como pueden ver, es precioso. Tiene como la parte de la base como impintado en rosa oscuro. La forma de la rosa tal cual. Y el tallo es de un color verdoso medio metálico. La nota de salida va a ser la rosa de Grace, la hoja de violeta y la pera. La hoja de violeta también... Por ejemplo, el Volare original tiene la violeta. Este tiene la hoja de la violeta, la pera y la rosa de Grace como nota de salida. Y pues al comienzo es un toque bastante floral, muy intenso. La nota de corazón contiene el olivo oloroso que lo conocemos como osmanto, la peonía, magnolia y fresia. Y esto fue el que les comenté que era un Volare. Teníamos el Volare magnolia muy antiguo que ya no lo tenemos, pero tenía algo de similitud cuando lo empecé a oler este perfume. No es idéntico, pero tenía algo de similitud. Y por último, si se siente la base ya cuando se queda el perfume en tu piel, el iris, almizcle, sándalo y cedro. Entonces, un perfume con notas olfativas floral. Acá vamos a ver la familia olfativa floral, si tal cual. Listo. Y bueno. Y tuvo una tendencia bastante alta. Miren, llegó hasta en color rojo. Significa que fue una tendencia bastante alta. Y bueno, se ha mantenido poco a poco. Y es normal en los perfumes, ¿no? Quien sabe, Oriflén saque más perfumes del Volare y ahí hay reseña. Les recomiendo mucho la página Fragantica. Tiene muy buenas reseñas. Y más que reseñas, las notas olfativas si quieres indagar más del perfume. La caja del perfume también es preciosa. Al igual que todos los Volare que permiten que sea como un regalo especial. Este es un perfume, acá en Perú, valorizado en 75 soles. Y supongo que en los países aledaños o de otros continentes se tendrían que variar un poco el precio. Listo. Ahora vamos a pasar a los lentes 43583. Los voy a buscar para que ustedes vean cómo se mira en una modelo. No, no me sale. 43583. 43583. Ah, ya. Acá está. Listo. Y sí, pues son unos lentes bastante amplios. Grandes, inspirados en los años 60. Ahí miren, es bastante grande. Se ve bastante grande. Y bueno, obviamente si quieres dar un toque más vanguardista, vanguardista casi va a decir, vanguardista tu look. Creo que te va a gustar mucho estos lentes. Acá viene con su guía técnica. Estos son lentes creados, bueno, como siempre en Suecia, pero el diseñado en Suecia, pero creado en China. Y el Volare Moments también creado en Suecia y hecho en Polonia. Siempre digo donde lo han hecho para que también sepan. Igual todos los accesorios siempre lo han sacado de en China. Lo han hecho en China, mejor dicho. Y viene con este, su fundita de dice Go Bananas. Vamos Bananas. Interesante. De bananitas. Su pañolito, su pañoleta. Para siempre ir limpiándolo. Y los lentes de sol. Que tienen un terminado, la parte de arriba medio... ¿Cómo se le dice? Se me fue el nombre. Ay, se me ha ido el nombre. Tiene un nombre este tipo de diseño. De característico. Se me fue el nombre. Perdónenme. En la parte del medio, como podemos ver, es un negro. Y la parte de abajo termina en un tono medio rosa palo. Para que ustedes vean cómo se mira. Así se miraría los lentes una vez puestos. Y bueno, obviamente si tu cabecita es bastante pequeña. Obviamente se te va a salir... Digo, no se te va a ver tan bonito. Pero si eres de un tamaño normal... Bueno, una cabeza normal o un poco más alargada. Creo yo que sí se te va a ver mucho mejor estos lentes de sol. De igual manera, están registrados con el V400 de protección solar. Regulado por la Unión Europea. Listo, entonces. A estar siguiendo, llamando a nuestros emprendedores. Para que puedan saber quiénes están participando por tan solo 50 puntos. Y que puedan gozar otra vez de los beneficios. Y obviamente de que disfruten de los productos de Orifren. Que hay un montón de productos en catálogo 4. Que están en muy buena promoción. Les deseo lo mejor. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.